¡Maila! Ahí, a ver el papo, queremos un espacio alto ¡Maila! 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 Ahí ¡Maila! Ahí, a ver el parque de la mano Se ha muestrado el caribe Milenía fiesta grande ¡Eso, vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, caráñes! ¡Gracias! ¡Vamos, Javier! ¡Javier! ¡Toma el barco! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, carnavel, carnavel! ¡Eso! ¡Gracias! ¡El marco cruce! ¡Triunfo en España! ¡Y se va con los votos de aplauso del público! ¡Y así sube el escenario para cantar el cantadero cantabalmarqueño! ¡Representando al barrio Señora García de Limpias Barco! ¡La voz dactiva y representativa, Pavelina Barzola! ¡Ahí lo va! ¡Muy bien! ¡Vamos a...